Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de que veáis el vídeo de hoy, que es el vídeo hablando sobre las categorías, sobre el nuevo evento de Naruto y lo que espero que llegue a partir de ahora Blazing siempre que salga un evento nuevo, vamos a tirar obviamente los multis gratis de hoy, que por cierto, le he estado echando un ojo y pone en la información del banner que el banner dura hasta el día 29 a las 5 de la tarde. Eso quiere decir que por norma general, estamos hoy a día 26, deberíamos tener mínimo multis también día 27 y día 28, es decir que estamos teniendo muchos más multis gratis de los que estuvimos en la versión de los banner de Blazing Bass, lo cual me hace bastante feliz y aún me da oportunidad de sacar algo, porque en estos 4 o 5 multis que yo creo que llevamos 4 y que este sería el quinto, como siempre tengo algún tipo de bug mental con este tipo de cosas y es posible que se me esté olvidando alguno, me esté dejando alguno por ahí, creo que llevamos 4, repito, y no he sacado nada, pero absolutamente nada, solo un dupe de Kakashi Susano, que es una carta que, bueno, la utilizo, obviamente, pero que bueno, no sé, me gustaría sacar algo nuevo, o al menos un dupe de una carta que utilice más, porque en Kakashi Susano últimamente, en un equipo hard, pues bueno, puede entrar, pero hay demasiados animales, demasiadas bestias dentro de dicho equipo como para que entre tan sencillo, si no quieres forzarlo, no lo metes, puedes meter otras unidades mucho más potentes, pero bueno, sigo en busca de lo mismo, del absolutamente lo mismo, yo con algo nuevo soy feliz, con un dupe de centro soy feliz, así que vamos a empezar como siempre con la cuenta japonesa, ayer fue un completo desastre, los 3 multis vacíos, a ver si hoy sale algo, me ha salido una misión, eso significa algo, significa, no, claro, me ha salido la misión de sumonear, la misión diaria de sumonear, nada, nada, disculpadme, me he bugueado, he visto ahí kanjis y he dicho, nani, pero bueno, no, no pasa absolutamente nada, pero como veréis, si queréis echar el vídeo para atrás, y si no, pues ahora le echaremos un ojo igualmente, pero bueno, doradito en la visión japonesa, muy bonita la composición, y tenemos un Minato KCM, que bueno, de nuevo, en la cuenta japonesa me da bastante igual, es simplemente por el espectáculo, el hecho de que sumonemos aquí, y nos pasamos a lo que ya me interesa un poquito más, que es la cuenta secundaria, cuenta de concesión, vamos al lío, y vamos allá con el multis gratuito, que como veis, repito, por ahí, quedan hasta el día 29 a las 5 de la tarde, así que, vamos allá, por favor, Blazing, ayer me trataste muy mal, a una misión diaria, ¿qué será? En fin, vamos allá, ¡Pum! Keep it to earth, Naruto, ayer no salió Sasuke ni una, creo, no, no me acuerdo, la verdad, pero bueno, corramos un tupido velo, menos mal que no es mi cuenta principal, porque en mi cuenta principal me van a salir un montón de cositas bastante chulas, ¿vale? ¿Vale, Blazing? Que me vas a salir muchas cosas muy chulas, venga, va, de nuevo nos sale Sasuke, Pinta bien, va, por favor Empieza a molestar, sé que en todos los vídeos digo lo mismo, son gratis, total, que salgan fake golds, que salgan vacíos, da igual, pero empieza a molestar, porque ya son como de los 5 que he tirado, 4, es que 4 han sido vacíos, y empieza sinceramente a molestar bastante, pero bueno, es lo que hay, a ver si mañana, de nuevo, mañana debería haber más, y pasado debería haber el último ya, a ver si terminamos bien, nada más, os dejo con el vídeo, gente, disfrutadlo. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía, hacía muchísimo, 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 que no traía guías de condiciones de victoria de emergency mission, y la verdad, lo echaba de menos, y ya sabíais que normalmente no traía estos eventos, porque realmente, habían perdido la gracia, son eventos muy, muy, muy fáciles, en los cuales tenías que pasártelo, pues con las típicas misiones de siempre, pasártelo con el elemento que es fuerte contra él, el elemento que es débil contra él, y el elemento que es neutro, es decir, su mismo elemento. Sí que es cierto que a veces, bueno, realmente no, en emergency mission no, en emergency mission era muy fácil, pero la única que te daba algo de emoción, era la misión en la cual tenías que pasártelo con el elemento que es débil contra él, es decir, si este Naruto es hard, que es este mismo Naruto que estáis viendo por pantalla, pues pasártelo con el elemento skill tenía su gracia, y aún así, realmente, tampoco es que la tuviese en exceso, porque sobre todo en emergency mission, pues los eventos son bastante sencillitos. No estoy pidiendo más dificultad, pero sí que pedía algo de variedad, y la verdad, era algo que yo por lo menos ya había olvidado, que era la posibilidad de que empezasen a utilizar las categorías, y por fin, tenemos el uso de las categorías en este juego. A partir de ahora, esperemos de nuevo, esto es algo que no se puede saber aún, al menos en esta emergency mission, tenemos misiones distintas. Dos, bueno, una de categoría, otra random, por así decir, que es la de utilizar tres Naruto o más en el mismo equipo, y por último, la que me gusta que se quede, que es la de pasártelo solo con el elemento que es débil contra él. Las recompensas son exactamente las mismas, esto es algo que muchísima gente ha criticado, personalmente no lo entiendo, este cambio es para mejor, pero a saco, o sea, aparte de que podemos hacer todas las condiciones de victoria a la vez, que esto es algo que no se había hecho hasta la fecha, y que, bueno, no deja de ser algo que te quita tiempo de juego, pero que te da velocidad, y esto mola, y además te puedes pensar en hacer equipos para conseguir todas las perlas a la vez, que es lo que os voy a enseñar hoy en este vídeo. Pero lo importante es el hecho de que tenemos que cambiar nuestra forma de jugar. Yo ya estaba cansado de utilizar siempre los mismos equipos, siempre el Body, el Wisdom, el Bravery, bueno, los elementos al fin y al cabo, ¿no? Simplemente hacerte un equipo monocolor y ya está. Y este evento nos está obligando a cambiar. Este evento, a pesar de que yo, repito, estoy haciendo un equipo monocolor, skill, para hacer todas las condiciones de victoria a la vez, podría simplemente hacerme un equipo con tres Naruto, que tuviese sus sinergias, y sobre todo, hacerme un equipo con todos de Konoha, que esto da muchísimo más juego. De momento, es la primera, y al ser una Merchants Mission no tiene gran dificultad, pero eso no quiere decir que en el futuro empiezan a salir misiones que sean más complicadas, ya sean Super Impacts o en propias en Merchants Mission. Y la verdad es que me hace muy, muy, muy feliz. El hecho de empezar a jugar con las categorías, de verdad que me alegra un montón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a pasarnos este evento y vamos a pasándolo de forma que hagamos todas las condiciones de victoria a la vez. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a venirnos aquí, vamos a venir a Filtro, vamos a quitar todos los filtros y vamos a poner unidades Skill, que sean de 6 y 6 estrellas rojas, me da absolutamente igual, y que sean de Konoha, importante. Vamos a tener que empezar a utilizar este menú, que personalmente creo que está bastante bien. Así que, nada, filtramos aquí y vamos a ver qué unidades nos salen. Y tenemos aquí bastantes, porque ya mis colegas, mis amigos de... Se han portado, ¿eh, gente? Tanto Lenka, como Raptor, como Satsukio, como Didier, como Isma. Pues bueno, saben que en esta unidad en particular, bueno, en esta unidad, en este Merchants Mission, nos va a venir bien el hecho de tener ciertas unidades, y en particular este Naruto The Last, pues es una de las mejores, es una carta Skill, que cuando está full dupes, ignora la desventaja de tipo, y es algo que se agradece muchísimo, y aparte es de Konoha, y aparte es un Naruto, con lo cual tenemos ya las 3 condiciones de victoria de esta Merchants Mission en una única carta. Y este es el equipo que he utilizado yo, podéis utilizar cualquiera. De nuevo, podemos ir a Mi Box, filtrar de la misma forma que hemos filtrado para buscar el aliado, que es de Select All, Skill, ponemos 6 y 6 estrellas rojas, de Konoha, y de aquí podemos usar las cartas que queráis, simplemente con el... el... ¿cómo decirlo? La restricción de que tenemos que llevar 3 Naruto, obviamente, si queremos hacerlas todas a la vez. Si os da igual y queréis pasaros el evento varias veces, que de hecho lo vais a tener que hacer igualmente, quizás, si no conseguís el drop o algo por el estilo, pues bueno, no tengáis prisa, no hace ningún tipo de falta. Así que ponemos obviamente la carta de Luke al principio, la que sea, realmente da totalmente igual, y ponemos pues obviamente a mi Naruto, al Naruto se pone ahí nuevo, ya tenemos los 3 Naruto... Bueno, de hecho tenemos 4 Naruto, porque el friend también cuenta. Y vamos a poner, por ejemplo, pues a cartas que no utilice tanto, porque podría poner a Shisui, pero Shisui está rotísimo, eso lo sabemos todos. Así que vamos a poner al Kakashi Gaiden, que creo que no lo tengo ni full dupes. Vamos a mirarlo. Creo que este sí. No lo tengo full dupes, gente. Qué vergüenza. Pero bueno, ya os digo, da juego. Voy a usarlo igual. Da juego utilizar cartas que no llevas utilizando tiempo, porque puedes utilizar cualquiera de estas. No te restringes solo al elemento, sino que te restringes dentro de una categoría en particular. Y esto está muy bien, porque, quiero decir, yo, pues mi equipo skill llevaba sin cambiarlo meses. Llevo al Obito, llevo al Badra Sixpad, y ahora pues no los puedo llevar si quiero cumplir estas misiones. Y le da muchísima vida al juego. Vamos a poner también mi querido Minato. Tenemos 3 unidades, bueno, 5 unidades de Konoha, más el aliado, y tenemos de hecho 4 Naruto. Así que vamos a pasarnos la misión. Obviamente con estos 2 Naruto no vamos a tener ningún tipo de problema. Pero la gracia no está en que esté difícil o no. Es el hecho de poder variar, poder hacer cosas distintas. Que el juego evolucione, que el juego tenga distintas salidas, distintas formas de hacer las cosas. Y esto me gusta mucho. Aquí no es tener un equipo top del elemento. Es el hecho de tener un equipo, ya no top, porque ahora mismo, repito, no hace falta. Sino el tener variedad, tener varias cartas. Vamos a hacer una dificultad más alta. Obviamente, de nuevo, es una Merchance Mission, no es complicada. Y simplemente podéis pasaros, utilizando este mismo equipo, cualquiera de las otras dificultades. De hecho, dudo que no podéis pasaros esta Merchance Mission con cualquier equipo. La dificultad sí que está en pasártelo contra unidades, o sea, solo con unidades skill. Porque como veis, les hacemos poquito daño. Pero hay ciertas unidades que están dentro de ambos elementos. Que están muy, pero que muy bien para hacernos este evento más sencillito. Y en particular, pues tenemos estos dos Naruto's The Last, que nos vienen increíblemente bien. Obviamente vamos a recibir daño. Si pudiésemos llevar curación pasiva en este equipo sería mejor. Pero de Konoha, que tengan curación pasiva, pues ya no hay tantas cosas donde elegir. Y eso es lo bueno de esta nueva dificultad. Eso es lo bueno de esta nueva mecánica del juego. Y estoy muy contento, de verdad. Muy, pero que muy contento. Debería abusar más de utilizar al Naruto The Last en primer plano, en lugar de utilizar al Naruto este de las 7 colas. Porque recordad que este Naruto lo que hace es ignorar la desventaja de tipo con el dupe. Obviamente si no tenéis el dupe, pues no lo haría. Pero si tenéis el dupe, ignora totalmente la desventaja de tipo. Necesitáis solo 3 dupes de él. Que bueno, solo es relativamente complicado. Pero ya está. Por cierto, la gente que piense que soy un guarro, ¿por qué no me estoy quitando la sudadera? Aparte de que, bueno, es una sudadera. Lo puedes llevar más de un día. Estoy grabando como 5 vídeos seguidos el mismo día. Porque es que, de nuevo, quiero empezar a cambiar la forma en la que estoy subiendo los vídeos. Porque no me da la vida para vivir. Estoy con bastante, parece broma, pero estoy con bastante ansiedad de tener que llevar todo al día. El máster, las clases, los trabajos, ahora los vídeos, los directos. No puedo con todo, me estoy agobiando. Parece que no, pero curro. Así que, sin más, voy a empezar a hacer este tipo de cosas. De grabar varios vídeos en un día. E intentar descansar, ¿vale? Descansar. Yo creo que descansar es la idea. Desconectar, más bien. Pero bueno, tiramos aquí la ulti del Naruto Samurai. Que por cierto, esto no me ha gustado nada. En el nuevo Phantom Castle, el Naruto Samurai también está busteado. Pero no solo es que esté busteado. Es que está más busteado que el Naruto que conseguimos en esta Merchants y Mission. Y eso me ha molestado. A priori, el ser en un Phantom Castle no me molesta en exceso. Pero no me gusta. No me deja de disgustar, ¿eh? Vamos a tirar la ultimate del Minatín. ¿Por qué? Porque puedo. Porque realmente lo importante sería la ultimate de mi Naruto. Pero bueno, me apetece tirar la ultimate del Minatín. Porque para algo lo hemos traído y vamos a tirar la ultimate de todos nuestros personajes. Que bueno, eso es algo que siempre sienta bastante, bastante bien. Vamos a ver por casualidad qué es lo que nos hace con el Danger. Aunque creo que con el Danger no hacía absolutamente nada. Más que tirar el Rasengan. Lo importante era con el... Con el este. Ah, se ha puesto sustitución Jutsu. Pues mira, aquí es peligroso, ¿eh? Peligroso pegarle. El sustitución Jutsu debería ser de cierto porcentaje. Esto ignora barrera. No peligramos en vida en ningún caso. Vamos a tirarlo igual. Y si le damos bien, le hemos dado. Le hemos dado. Se acaba la Mercedes Mission. De nuevo, no es un evento complicado. Pero es una nueva forma de jugar. Parece una tontería, pero le da mucha variedad al juego. No sé, no sé. Muy contento. Así que nada, cumpliríamos obviamente todas las condiciones de victoria. Ha sido un equipo... Subimos de nivel. Ha sido un equipo skill. Ha sido un equipo con solo unidades de Konoha. Y ha sido un equipo con tres Naruto. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Estos Naruto ya me sobran. Porque el mío ya lo tengo Ultimate. Pero de nuevo, espero que os haya gustado muchísimo el video. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!